Y con ustedes les presentamos a ti albana Martito el Inglatero ¡Ja, ja, ja! ¡Mucha! Eh, ¿qué finga te pasa? Veo que tienes millones de opiniones en tu mirada Oh, qué clase de ignorancia Algo no te cuadra Tengo mala raza, por eso me rechazan Eh, soy una mezcla Vengo del norte Con almas de niños luchando, dándole golpes Usted me detesta, pregúntate por qué Da igual, no necesito tu soporte Óyeme, no me importa un coño como tú me ves Orgulloso de mi origen Tengo que decirte justo como es A mí me llaman inmigrantes Parece que tienes problemas con mi sabor Y diferente, interesante Algo tendrá que ser que le llama la atención Nunca me cambiaré Te voy a dejar de estar tarde Olvida donde me voy Llevo la lucha en la sangre Es de quien yo soy Y yo te traigo el sabor El sabor Y yo te traigo el sabor Que soy mi sabor Eh, pasa la botella Vine contando y Marquito arrumbía y tirar unos temas Oh, mami tú estás bella Quiero conocerla, vamos pa' mi casa Solo dame la seña Eh, cuál es el lío, vivo la vida Mi gente suda, trabaja de noche y de día Hace mucho frío, no hablo del clima Podiofobia siempre nos cae encima Óyeme, no me importa un coño como tú me ves Orgulloso de mi origen Tengo que decirte justo como es A mí me llama niñe grande Parece que tiene problemas con mi sabor Diferente e interesante Algo tendrá que ser que le llama la atención Nunca me cambiaré por nadie Olvida que me voy Llevo la lucha en la sangre Este pequeño soy Y yo te traigo el sabor El sabor Y yo te traigo el sabor El sabor Y yo te traigo el sabor Y yo te traigo el sabor Y yo te traigo el sabor El sabor Y yo te traigo el sabor Gracias.